Hola chicos todo bien? Hoy vine a conocer la colección de Karl Lagerfeld para Palabella así que estoy aquí en el probador y separe algunos looks para compartir y es eso, espero que disfruten el primer look que separe es este, bien básico que es con la remerita gris y un shoji la remerita es así gris con la cara de Karl y el shoji es así, básico tiene algunas rupturas aquí al costado tiene un trabajo de metal en plateado así el short está costando 1.393 y antes estaba 2.490 a mi me encantó el short me pareció muy lindo es confortable y viste muy bien la remerita está costando 903 pesos bueno, para quien no conoce Karl es un diseño de moda que quedó muy conocido por trabajar con Chanel y Fendi y tiene ahora su propia marca de ropa que se llama Lagerfield que es el mismo apellido que tiene él y ahora hizo una colección con Falabella que hay ropas muy lindas hay carteras, zapatos bien completito bueno, el próximo es este que puse el mismo short con esa remerita que a mi me encanta es toda bordada aquí tiene un flequillo y cuando se mueve se mueve es toda transparente la remerita está saliendo 3.900 y algo antes estaba 5.000 me pareció demasiado caro pero está hermoso y el shortito ya lo mostré que me encantó y me encantó la combinación también yo puse un jean para ver cómo viste es así un jean básico a mi me quedó un poco grande acá en la cintura pero viste muy bien es cintura alta como me gusta no sé si me gustó mucho la combinación pero la primera está hermosa y bueno no es estoy mostrando más o menos un poco de las prendas que hay no se fije tanto en la combinación de las dos prendas juntas ok pantalón está saliendo 1.743 pesos bueno la próxima prenda que quería mostrar es este pantalón de benil me quedó un poco ajustado en la pierna pero en la cintura me quedó bien pero en la pierna me quedó bien ajustado tenía que ser un talle más grande pero bueno es así y guau bien para mí es demasiado llamativo no sé si no sé si usaría este pantalón está saliendo 1.743 pesos bueno el próximo que quería mostrar es este jean un jean más claro que el otro que mostré que es todo con ese agujerito de con el vuelta que es de metal y en cada agujerito se puede ver un pedacito de piel y estos a mí me quedó súper grande mira pero no había un talle más chico atrás es así y este pantalón está saliendo 2.990 pesos a mí me encanta el estilo de Kao para quien no lo conoce voy a dejar una foto aquí él es un señor que tiene pelo blanco que siempre tenés una colita baja así y según Boel le encanta mirar pero no le gusta ese mirado entonces por eso siempre lo vas a ver con gafas de sol siempre entonces él es un señor de pelo blanco con una colita así y unas gafas de sol negras es Kao vas a ver igual estaba viendo una foto bueno la próxima es esta blusita que agarré para solo demostrar porque hay varias re lindas así básicas como la gris que mostré había una que tenía bien grandota acá la cara de él toda abordada estaba hermosa pero no la encontré y bueno no hay muchos talles chicos quedan más los grandes así que bueno nada quería mostrar esta remerita que está muy linda esta escrito love from paris carl esta saliendo 903 también como la otra esta chaquetita de cuero creo que es sintético no sé acá acá tiene todo bordado y negro de piedras es así esta saliendo 3473 pesos hay varias hay una toda bordada de estrellas hay para todo hay una más simple hay para todos los gustos puedes usar así más abierta yo tengo las remeritas por abajo no combina mucho pero bueno es así bueno la próxima prenda es esta camisa de esta camisa jean que tiene aplicaciones con unas pelotitas así plateadas en toda ella igual es el talle medium me quedó enorme yo di un nudito acá y subí un poco la manga así a ver cómo viste cómo me queda pero no me pareció linda pena que no había un talle más chico para probar para ver cómo me quedaría esta está saliendo 2093 pesos me pareció un poco cara pero está linda el próximo es este vestido tipo camisa todo de rayas azul, negro y blanco es así yo di un nudito así para adelante pero creo que se puede dar para atrás ahí lo pongo para ver cómo quedan ese me gustó eh bueno para atrás queda así creo que me gusta más para adelante qué les parece qué les parece bueno este vestido está saliendo 2093 pesos bueno el próximo es este vestido negro con ese detalle en B azul y blanco todo de parte todo 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 es así medio suelto todo este talle SXS para la noche una fiesta un boliche está lindo la próxima prenda que quería mostrar es esa blusa azul con negro el pavete toda borrada que brilla muy poco tiene flequillos acá y acá abajo es así está hermoso para la noche está linda pesa pesa un poquito pero bueno esa me queda un poquito grande esta YM y cuesta está saliendo 3.493 pesos bueno y no de pantalón porque no va con eso pero bueno quería mostrar la luz y tramas más bueno chicos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si te gustó me das un like si no te gustó me das un like igual suscríbelo en el canal me siga en todas las redes sociales un beso y hasta el próximo vídeo un saludo